mira que cuerpo mira que cuerpo ay que cuerpo tengo y vaya mira tu hermano no se mueve a ver el hermanito que no se mueve el hermanito que no se mueve el hermanito que no se mueve y y se muevo pequeñitos ay que sinvergüenza son muchas ay que sinvergüenza ay que sinvergüenza es es un sinvergüenza de niño es un sinvergüenza de niño ay que me preocupo ay que me preocupo ay que me preocupo dadito muy bien ay que pasa no quiero mamá no quiero no quiero mamá do no quiero no quiero